Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Jenny's Home. Yo les cuento que el día de hoy, por poquito, por poquito, por poquito nos quedamos sin video. El día de hoy no vamos a limpiar, el día de hoy no voy a vloggear mucho, sino que le vamos a hacer una broma a Ángel. Pero el punto del día de hoy es que Ángel me vea maquillada y que piense de que yo como que le invertí mucho en maquillaje. Yo, número uno, casi no me maquillo, así es que a ver si él cae en esta broma. Espero que piense que en realidad le metí muchas ganas y lo intenté. Ahorita él me dijo que ya viene en camino, así es que va a ser perfecto porque en todo lo que yo me estoy maquillando, él se arregla, se cambia, va a pensar de que, pues, bueno, llegó, me encontró maquillándome y no creo que piense que sea una broma. Ya cuando él se siente y me vea que estoy, pues, ya toda producida, a ver cuál es su reacción. Yo le dije de que íbamos a grabar el video de cómo nos mudamos a esta casa, así es que él ya sabe que vamos a grabar un video, pero no sabe que le voy a hacer una broma. Así es que a ver cómo me va. Ustedes deseen mi suerte y no se me manden dónde están. Bueno, voy a comenzar. Yo creo que ahí está bien. Número uno, me puse esta camisa que ya está un poquito viejita, gracias. Yo creo que él también se va a dar cuenta en la ropa. Me voy a poner estos ganchos que a él no le gustan mucho y él, pues, me va a ver que estoy con estos ganchos. Me voy a poner no uno, no dos, sino tres. No me he puesto crema ni nada, pero sí me voy a poner de este para refrescar un poquito la cara porque estoy sudando. Uy, aunque creo que no me hubiera puesto porque ya no tengo mucho tiempo. Bueno. Ok, chicas. Voy a comenzar haciendo algo que casi yo no hago y eso es ponerme sombra. Me voy a poner mucha sombra. Me voy a hacer un maquillaje que nada que ver con esta ropa. Voy a estar usando la paleta que me regaló mi hermana. Hola, May. Di hola. Di hola a las chicas. Hola. Este es... Este es... Ok, esta brocha como que estaba sucia porque me está dejando un color totalmente diferente al que yo tenía. ¡Mami, mira! ¿Qué, mi amor? ¡Mira! ¡Oh, oh! Está bien, mi amor. Ya me limpio. No voy a hacer un total desastre porque obviamente se va a dar cuenta. Si me maquillo súper mal, se va a dar mucha cuenta de que, pues, lo estoy haciendo a propósito. Y no queremos que piense que lo estoy haciendo a propósito, sino que piense como que me esforcé, pero el maquillaje no es lo mío. No voy a difuminar tanto la sombra porque... Eh... Miren. Ahí voy. Ok. Ahí voy, ahí voy. A mí casi no me gusta maquillarme, chicas, pero... ¡Tarán! Pues, ni modo. ¡Tarán! ¡Ay, qué linda, mi amor! Enséñales. Ay, ya ven, enséñales. Siéntate aquí. Ok, ahora que ya me puse así, como se me veía muy oscuro en la vida real. Mira la corona. Mira qué bonita la corona. Lo voy a poner así para que diga hola, Jenny, y trato de combinar con su camisa. Ok. Ay, creo que exageré un poquito. Ok. Creo que ahí estoy ya lista. Ok, me puse brillitos. Ahí está. Un hombre que guapa, que guapa. ¿Qué pasa? ¡Qué guapa! Ok, Maylene ya anda lista para dormir, chicas. Ya son las 8 de la... Oh my goodness, ¿qué pasó? May. Ah, 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 ah. Sí, soy roja. Soy súper roja. En realidad creo que te ve yo hermosa. Creo que me veo preciosa. Yo no sé ustedes, ¿ok? Oh my God, ahí viene, ahí viene. Oh my God, ok. ¿Quién está acá? ¡Hola! ¿Ya estás listo? ¡Papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi bebé, eh? Ya, apúrate. ¿Me extrañaste? Dame un besito. ¿Tienes el brazo? Sí. Ya tengo listas las luces y todo para que grabemos. Ok, me chico. ¿Quién es el arma de mi bebé? Yo. ¿Quién es mi bebé? Yo. ¿Quién es el papito? Yo. ¿Quién es la niña? Yo. ¿Quién es el que se... 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 Ya Mayleni lo entretuvo? No, me vio. ¿Lo vio, mi amor? No, ahí estamos. Vení, sentate porque... ¿Qué pasa, papá? ¿Lo escuchaste, la verdad? ¿Papá? ¿Por qué? Si querés, tráete un cojín de estos. No, está bien. Para que se vea, porque a mí se me ve ahí. Creo que lo voy a poner más arriba porque... Es que mira la papada. No, 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 porque... No, porque no te vas a ver vos. ¿Por qué no? Ok. Oh, sí, sí te ves. Bueno. Así está camisa, ¿te gusta? ¿O me la cierro? No, no, así está bien abierta. Yo le puse esto, ¿está bien? Sí, te da. Ok. Entonces comenzamos así como... ¿Qué te pasa? No, estás ahí, no me. Ok. Hola, mi amor. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Comenzamos así como hablando. ¿Y hablando qué? ¿Qué pasa? Nada, nada más que a May. Mira, May. May, vamos a grabar un story time. Papi y mami van a grabar, ¿ok? Agárralo todo, ¿ok? Ok. ¿Te gusta mi ganchito? Mira, me puse. ¿Te dan o te dan? ¿No me dan? Con la camisa, no. No sé. Oh, quizás. Son más glamurosas. Más glamurosas. Digo, no sé, no sé. Yo creo que me puse... Me faltó ponerme uno. Porque ahorita de este estilo de camisa es más así, más... No, pero yo creo que me faltó ponerme uno. Más... Más sweet. Más sweet. Más light. Más light. Ok, así está mejor. Bueno, pero... Que se vea más, ¿no? Bueno, no sé si te gusta o... ¿Qué vamos? Ok. Vamos a grabar, ¿qué dijiste? Vamos a grabar... Oh, la historia de... De cómo... De cómo... Ay, no, se me olvidó poner mi spray. Voy a poner spray para que... ¿Ya grabaste otro, dijiste? Sí, grabé uno de... Pues, mientras me he maquillado. ¿Y eso qué te echaste? Lo estoy poniendo para refrescar, porque la luz... Le voy a poner un poco de... Le grabé uno... Por si no queda este bien... Pues, le grabé uno de maquillaje. Bueno, entonces comenzamos diciendo... Hola, bienvenidas a Jenny's Home. Y así. Bueno, voy a entrar a ese papel. Mira, tenés sudado. ¿A qué? No. Aquí también tenés... Tenés aquí... ¿Sudado? No, tenés... No, no, es... Es iluminador, yo creo. No, es algo usado. ¿Qué te echaste ahorita en la casa? ¿En la casa? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué te echaste? Se llama setting spray. Parece como que fue el spray de la boca. Bueno, entonces yo comienzo, ¿verdad? Sí, porque... Yo soy el que... Doe la ceremonia. Ok. Bueno, pues. Hola, hola, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas ahí nuevamente. ¿Qué pasa? Dale, espérate que... Estaba viendo que el perro... ¿Por qué te estás riendo? No, es que estaba viendo que... Mira, aquí siempre se me salta así el pelo. Así lo tenía, mira. Y ahora lo tengo. ¿De qué te reyes? Nada, que mi pelo siempre lo tengo que estar... Haciendo ahí. Ok, ¿ya terminaste de verte tu pelo? Sí. Ok. Bueno, entonces... Mira. ¿Estás seguro de que ella te maquillaste bien? Sí, por favor. Te vea el labial muy salido. Oh, no, no, no. Es que hoy que estaba viendo videos... Y eso es una técnica como para que... ¿Para qué? No, para que se vean más grandes. ¿El qué? Los labios. Los labios. ¿Se vean más gruesos? Sí. ¿O más grandes? No más gruesos. Más carnudos, más como ganas de... Ok. Hola, hola, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Jenny's... Home. No, mamá, pero si no, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Nada. Espérate que me cuesta concentrar, mamá. Ya ves que yo... Iniciamos estos videos, pues... Pero yo te apoyé y todo, ¿no? Al principio, pero ya sabes que... Así no sé mucho de cámara. Entonces, ya perdí la... ¿Por qué te estás pidiendo? Bye. Experiencia. Dale, otra vez. Mira, ya son las ocho. Bueno. Dale, pues. Hola, hola, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidas ahí nuevamente a Jenny's... Ok. ¿Tienes home? ¿Tienes home? ¿Tienes home? Pero mira, quítate un gancho de eso. ¿Ah? Dejaste solo un gancho, quizás. Es que es mucho. Nada, que yo siento que no te da los ganchos. Porque tu camisa... Como que es más... Así... Menos... Como... No sé. No sé. Digo que... Creo que no combina, voy a saber. Me gusta. ¿Y mis ojos sí combinan con...? ¿Tus ojos combinan con... Con la luz? Con la luz. Con la luz. ¿Tus ojos? No, no, no. Yo no lo he maquillado. Oh, tu sombra, ¿qué? Pues no, ¿sí combina? ¿Sí? Sí, un poquito. Con aquí, con esto. ¿Cómo se llama esto? Con chatas. ¿Y por qué te echaste? ¿Eso? ¿Qué? Aquí. ¿No te gusta? Es que creo que no te combina esto con una vida, la verdad. Pero no sé. Puedes saber. ¿Te sentís bonita? Sí. Suficiente. Ok. ¿Y ponme la bonita? No. ¿Te veo? Ok, entonces comienzo otra vez. Espérame, me toqué la nariz. Eso no se hace. Mi amor, ya llevamos aquí como 10 minutos. Ok. No sé por qué no... Es que fíjate que si grabaste un video de... Si grabaste un video de así de... No entiendo por qué no estás viendo. No, es que si grabaste... Si grabaste un video así de maquillaje para chicas, creo que no sería bueno que saliera con la misma camisa y el mismo maquillaje en otro video. No, 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 yo por si no salía bien este, por si sale bien o algo, tener un video para mañana. No, pero eso, pero ¿y qué tal sale bien? O sea, vas a tener los videos. Y en cambio si te sale bien este y bien el otro. O sea, no... O sea, no... Yo pienso que... O sea, no sé... Que te pongan otro look y otra camisa para que se vea como otro... Porque ahí te ve como que de maquillaje... Entonces me cambio. Sí. ¿Qué pienso yo? ¿A vos no te importa que te vean los videos de la misma camisa, la misma look y todo? Y con los ganchos que no están... ¿Qué pasó con los ganchos? No entiendo. Ok, pues grabemos. Ok. ¿Estás seguro? No quiero volver a grabar este video. ¿Quieres que me cambies? Pues pienso... Ok, me voy a ir a cambiar, pues. Ya ven. Me voy a poner este. Tienes que cambiar... Este. ¿El qué? No sé. Es que también hiciste un video de maquillaje. ¿Cómo vas a salir con mi maquillaje en el otro video? Ok, entonces lo que voy a hacer... A mí no me gusta tanto maquillaje. ¿Ah? No, que a mí no me gusta tanto maquillaje. Es que fíjate que lo que estaba viendo es que si yo no me pongo maquillaje me veo bien pálida. Me voy a poner este. Mira, este que no es tanto así. Y cierre un poquito afuera. No, ve, Jenny. Un poquito para que... Mira cómo se me ve. Mira cómo el gran cambio, mira. No, pero yo te veo aquí en vivo. No, pero mira ahí. Sí. No está bien. ¿Cambio de qué? De color, no, no. ¿Cómo vas la cámara? Ay, ten cuidado. Ahí dicen que se mueve la cámara cuando yo no me muevo. No, pero... Ahí me dijeron. No, ya no. Ah. Mira, mi amor, cómo se mueve de cara, no. No, grabemos ya. No, es que no, así no voy a grabar ya. Ok, sí va mucho exagerado. Yo no soy así tampoco. Ay. Pues, como te digo, las tierras no se devalúan. Bueno, se pueden devaluar, pero no pueden caer masivamente. O sea, bien... ¿De verdad que le grabé así? ¿Cómo? ¿Así? Yo me estuve arreglando toda la tarde, Ángel, para que esté diciendo que no... No, te... ¿Viste una clase de maquillaje o no sé qué hiciste? Clases no, pero le grabé, pues... Bueno, pero... Eso es un video aparte. Esto es un video serio. ¿Y qué tiene de no serio lo que estoy haciendo yo? No lo sé. ¿No grabamos otro día? ¿Ah? Mejor grabemos otro día. Que no más temprano y así ya no has hecho otro video de maquillaje o algo así. O no te... No te arreglas tanto. ¿Cómo? No te arreglas tanto para el video. O sea, que a vos te gusta que yo ande podonga, que no me arreglo. No, no, no necesitas maquillaje. Yo para darle un cambio a ella, que no siempre me tienen que ver con cada lavada. Pero es que yo pienso que para este video o que no. Para el video este que vamos a hacer la historia de eso. Sí. Y ahorita no es más seriedad. ¿Y qué tiene? No sé, ya sé. ¿Qué tiene de no seriedad? Es que... No sé, como que no estoy preparada todavía. Para contar mi historia. ¿No te gusta mi maquillaje? No, que no sé por qué te pusiste aquí ese color. Y aquí otro y no había otro. Quiero aprender a hacer maquillaje para que... Pero, pues sí, se aprende, pero así no puedo... Sacar a la luz de un solo, no, no sé. Mira la cámara, se me va a acabar la batería. Entonces no vamos a grabar. Es que vos no te quisiste cambiar. Entonces mañana no va a haber video, miércoles. Mañana es miércoles ya. Bueno. Qué bueno. No me apoyas ya. Fíjate que sí te apoya. ¿Quieres que cuente de nada en la casa de yo solo? Ay, ¿por qué me alineaste? ¿Por qué? ¿Qué pesa de mi maquillaje, pues? Que no. No, que no está bien. Sí, se me ve tan linda. Haceme un close-up. Bye. Close-up. Un close-up. Hacemelo. Hacemelo. Sí, ¿para qué, Jenny? Hacemelo, pues. Para el otro video del otro video. Jenny. Uy, sí, como que un poquito me pasé. No, pero eso me ve bonito, la verdad. Mi amor, vení. Es una broma. Es una broma. ¿Ves eso? Pero bueno, no me dijiste nada. ¿Nada? Mira, es una broma. Y entonces no vamos a grabar. ¿Qué es el video? Hasta pedí permiso para salir. ¡Ay, oiganlo! ¿Qué vamos a grabar? Mira, la verdad que yo creo que... Salí temprano. A mí me gusta. ¿Me gusta? Pues eso no es lo más importante, que vos te guste. Es que yo soy sincero. Yo no puedo, yo no puedo, o sea, ocultar que no me gusta algo. O sea, tampoco te voy a decir... Sí, me lo puse que estabas risa. Tampoco te voy a decir que es horrible, te veo algo. No, pero yo hubiera esperado que vos me dijeras, fuera sincero y me dijeras, Mira, Jenny, como que te pasaste un poquito con los ojos. Casi que te lo dije, te dije. No, me dijiste los ganchos. Y si los ganchos, la verdad que ya me veo, pero precioso. Vaya. Sí, te dije. Ya dije, ¿de qué le pasa? Este video lo va a poner mañana. ¿Mañana ya? No, mira. Ya ni salgo yo en video, fíjate. Por eso, para que salgas. Ok, mi amor, ¿caíste en la broma, sí o no? Pues no sabía que era broma, pero... No te viste entonces. No sé, como que... No, nunca. No me viste, no me viste como... Sí, o sea, sí te vi, pero... Pero pues como esto que ya decimos, como ya rato que te quedes maquillada para verte los videos aquí, entonces... Pero maquilladas así, dije, yo tampoco. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Bueno, chicas, este muchachón, no sé si cayó o no sé si no cayó, la verdad. No, pues no pensé que fuera broma, pero... Siento que se comportó demasiado... No, siento que... Yo estaba bien nerviosa, súper nerviosa estaba, porque yo pensé que hoy vas a entrar y vas a decir, Jenny, por Dios, quítate eso de la cama. Pero es que como ya dije yo, pues a ver si eso es lo que le gusta de ella, está bien, pero... Pero a mí no me gustó, por eso no. Cuando te vi, maquillada, ya quería hacerme el de los panes, como decimos. Sí, estaba risa y risa ahí. O sea, el de los panes quería hacerme como que no quería. Ok. O, pero igual gracias por los comentarios que me dejaron del piso. ¡Oh, sí! Ya, yo soy constructor. Constructor, la verdad es que se pasó, dejó todo muy bueno y todos están esperando la cocina. Bueno, chicas, así es que sí, van a estar viendo más seguido a Ángel. Voy a tratar de hacerle alguna bromita. No, bromas no. ¿Cómo así? ¿Vas a agarrar de juguete? Te vamos a agarrar de juguete. Espero que a ustedes les haya gustado, que les haya gustado acompañarme en este... Pues... Noche, diría. En esta noche. Ahorita nos vamos a ir a cenar, a hacernos un cafecito. Un cafecito nomás. Para comer con pan y ya irnos a dormir. Bueno, yo voy a poder editar este video porque si no, no va a salir para mañana. Ya saben, no se olviden de dar like. De comentar este video si les gustó, si quieren más videos, si quieren otra cosa más variada. Oh, y por cierto, ya pedí las cosas de Shein, así es que me van a estar llegando pronto. No se olviden de compartir los videos si ustedes quieren que sigamos creciendo porque ya somos 10,000. Ya somos 10,000. Ya somos 10,000. Y no se olviden que si me estás viendo y no te has suscrito, pues pícale ahí a donde dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pero de lo más importante, no te olvides... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! Es que si me hubiera puesto así, hubiera sido demasiado... No, 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 no. Ok. Muy obvio. Solo... Ah, hubiera sido demasiado obvio. ¡Deja de tocarla, que gorro! Listo. Ya puedes, en serio, tomámonos la tónea. ¿En serio? ¿Pues ahora te vamos a tomar la tónea? ¿Pu es qué? ¿Pues cómo voy a ser serio así, Jenny? ¿Cómo? Sí. Ok.